No importa, somos chavos, somos chavos, y atrás el macardí, compa, puta madre, sí que están chavos, no mames, los treintones ahí, somos chavos, yo tengo 33 años y la verdad, yo ya estoy ruco, yo estoy más chavo, ruco que chavo. Humanos y felices, yo soy Makara Keshe, su pinche líder espiritual, mamaste, santo patrono de los jodidos, suscríbete a este canal porque es el mejor de YouTube, todos los demás, un montón de clase medieros que se creen de la alta, esos son los influencers hoy en día. Humanos y felices, hoy les quiero tocar dos temas, uno es muy pendejo, el otro, si es importante, el primero, ya para, pues quitarnos esto, como quitarnos, este, ahora sí que, que pues la tierrita, ¿no? Humanos y felices, Just Top, ustedes conocen a esta youtubera mexicana, este, conocida porque según ella es bien valemadrista, bien auténtica, es productora, es actriz, es youtuber, es escritora, es ustedes, pero para ninguna cosa tiene título, pero, pero hace todo, así de chingón es Just Top. Se la están comiendo en este momento, de hecho, nunca había visto que, que una misma persona protagonizara tres trending topics, es increíble los, que, que en una sola persona protagonice en un mismo momento tres trending topics, nunca ha visto esto. ¿Qué, por qué, por qué están en contra de Just Top en este momento? Ah, pues la morra se hizo la víctima, Just Top se hizo la víctima, este, y le dijo nacos a, a los, a el, a el conductor, al capitán de su yate, este, y pues resulta que el capitán del yate, este, se enojó con ellos y lo sacó, órale, para allá, bájense, se les acabó el tiempo. Eran como treinta güeyes en la, en la lancha y el, y, y, y estaban malacopa, insultando al, al capitán, todavía que les, les hace el favor de llevarlos, este, y tal parece que el capitán les habló feo, les dijo, órale, bájense, todos borrachos y groseros, influencers mis huevos. Y, pues, se emputaron porque ustedes saben que los influencers, pues, se sienten especiales, piensan que por tener fama, piensan que porque los siguen un montón de niños pendejos de quince años, este, son la gran cosa, este, y, y, pero son gente común y corriente, son clase medieros, son gente como yo, pero básicamente, que, 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 creen que con la fama, porque, porque un montón de quinceañeras y quinceañeros tontos, ven sus historias de, de Instagram, se, se sienten importantes cuando no lo son, son como nosotros, son clase medieros con dinero y fama, por eso hacen estas, estas mamadas, este, a mí me caga que los youtubers, que los influencers, pues, hagan estas pendejadas porque piensan que todos somos así. No, no todos queremos ser, este, millonarios, no todos queremos aparentar tener buenas vidas, no, 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 no todos los que nos dedicamos a subir mierda a internet pretendemos eso, no más quiero que quede claro eso, pero, pues, hay cierta gente que, que la fama, pues, se les sube a la cabeza, sienten especiales, y ni se dan cuenta cuando ellos están en el error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque en su mentecita ellos tienen la razón, porque un chingo de quinceañeros pajeros los miran, este, y así pasó, este, Justop se quejó, todo el público, pues, le hizo ver que ella es la que está mal, ella es la naca, no el, el, el capitán del, del yate, y pues, así está el asunto, mamas infelices. Ahora sí, nada más quería reportarlo, ese es mi punto de vista, ahora sí pasemos a un tema que en verdad importa a la nación, ¿verdad? Es lo que les digo, gente importante, estos sí son influencers, gente importante, humanos infelices, hay un rumor, según eso, la UNAM, ya unos medios, ustedes saben que, que medios de comunicación, los que no recibieron dinero este año por parte del gobierno, por eso están enojados. Ah, pues, estos medios, están diciendo que la 4T, los de Morena, la cuarta transformación, AMLO, nos va a dejar sin internet, ay, AMLO, nos va a dejar sin internet, AMLO, va a dejar sin internet la UNAM, el mismo Sweet Cotton Head, hoy en la mañanera, este, hablo sobre esto, este, les voy a poner aquí el asunto, chequen. No se crean ustedes de lo que dicen estos medios piteros de comunicación, este, simplemente AMLO se va a poner a revisar los contratos que tiene el gobierno con las empresas de internet, porque al parecer, hay sobrecostos, y como las empresas de internet, ya, pues, ahora sí que vieron que se va a descubrir que, básicamente, el gobierno les reglaba dinero, este, pues, ya están inventando, ya están golpeando. AMLO le va a quitar el internet a México, AMLO le va a quitar el internet a UNAM, no es cierto, simplemente AMLO ya avisó que se están revisando contratos, y que al parecer, el gobierno retacaba de dinero a las empresas de internet, sobrecostos, y por eso, este, algunos medios de comunicación están inventando de que AMLO va a quitar el internet del UNAM, hazme el cabrón, favor. ¿Hay gente palurra que se cree esto? Al parecer, sí. Escuchemos la respuesta de Sweet Cotton Head Alabama, sobrado el vato, sobrado, chequenlo. ¿Los contratos de internet que se suspendieron y están afectando a universidades? Es una revisión que se está haciendo temporal. Miren, se pagaba muchísimo también por esos servicios. Voy a invitar a la oficial mayor de Hacienda que les dé a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación. Entonces, se están revisando contratos, cómo se tienen temores de que ya no se continúen con esos contratos si son onerosos, pues entonces se difunde mucho diciendo se va a quedar la UNAM sin el servicio de internet. Imagínense, imagínense, un centro de estudio sin, es un poco lo de las medicinas, se van a quedar los niños sin las medicinas. Lo acaba de decir el Sweet Cotton Head Alabama, humanos infelices. Pasa exactamente lo mismo que con las medicinas en el IMSS, que con las guarderías. ¿Recuerdan que cuando AMLO se puso a revisar las guarderías, que muchas guarderías se inventaban niños y eso le costaba al gobierno mantener a sus niños fantasma? Y obviamente los afectados. ¡AMLO quiere cerrar las guarderías! ¡No, no quiere cerrar las guarderías! ¡Simplemente quiere que se deje de robar dinero, maldita sea! Igual con el IMSS. ¡AMLO, no, que está comprando medicinas! ¡No es que no esté comprando medicinas! ¡Simplemente está revisando los contratos para ver, ahora sí, pagarlo justo! ¡No es que el gobierno gastaba un chingo en medicinas y solo recibía dos putas aspirinas! ¡Dos desenfriolitos, compa! ¡Un Big Papu Villa, compa! ¿Cuánto es? ¡33 millones de dólares en medicinas! ¿Y qué me dan? ¡Un pinche Big Papu Ru! ¡Pues no mames, compa! ¡Exactamente lo mismo con el internet! El gobierno, obviamente, un gobierno necesita internet, ¿no? El gobierno, pues, va a las empresas de internet y, pues, ¿qué onda? ¿Qué necesito esto? ¿Cuánto me cobras? Pero, al parecer, estos contratos estaban muy altos. Las empresas de internet, puta madre, ¿quién sabe por qué el gobierno les da mucho dinero? Se dieron cuenta que AMLO se va a poner a buscar, a checar estos contratos y inmediatamente los medios de comunicación, AMLO le va a quitar el internet a la UNAM. ¡No sean soquetes! ¡No sean soquetes, por amor de Dios! Y es exactamente lo mismo. Más adelante, este, se va a dar la noticia de que el gobierno de Peña Nieto le daba, le daba, ¿sabe cuántos millones a Easy? Para proveernos de internet, ¿verdad? O sea, ahí son las cosas, compa. En México está cambiando. Escuchamos al sitio de Tonjeta de Alabama, cómo se burla, pues, de los que se quejan, de los que inventan noticias. Vamos a informar bien. O sea, nada de chantajes. Y hay que aguantar un poco también. Todo lo que resiste, apoya, todo lo que resiste, apoya. No que a la primera salió una nota en ocho columnas en un periódico de que se apaga el internet por la austeridad y ya. Vean, vean eso rápido, si no nos van a seguir criticando en los periódicos. No, véanlo con calma, vean qué hay detrás, de parte de quién, siempre hay que preguntarse eso, de parte de quién. O sea, muchas veces es porque se venció un contrato y se está renovando, pero otras veces es porque quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede. ¿En cuánto tiempo, presidente? ¿Podrían estar activándose otra vez estos contratos? Porque también hay espacios públicos que se quedaron sin internet. Sí, hay que ver la utilidad de estos servicios. ¿La utilidad? No sé, no sé, ustedes humanos infelices que piensen, pero esto me gusta, que el gobierno, iba a decir la costumbre de Peña Nieto, el gobierno está checando uno por uno los contratos. A ver, ¿cuándo te pago? Tanto. ¿Qué recibo? Tanto. Ok. A ver, ¿a ti cuándo te pago? Ok, ¿qué recibo? No, compa, no, ¿cómo que esta, no? Me está haciendo cancelado. O sea, así, que se revise contado por contrato, que no se desperdicie ni un pinche peso, maldita sea. Eso quiero que se haga en el gobierno, que no se desperdicie ni un pinche peso. Eso fue todo, yo fui Maca la Caca, comparte este video, ahora ya estás un poco más informado, maldita sea. Comparte este video, suscríbete, dale like, comenta, comenta lo que sea, pon un pinche punto, una palabra, un poema. Un pensamiento, tú pon ahí una letra, lo que sea, comenta, suscríbete, comparte este video. Yo fui Maca la Caca, a hoy más videos. Y recuerden, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles, no sabemos si hay los viernes, pero hoy abre en vivo en la noche, macanazo. Adiós, perros, ahí los veo.